Hey, que pasa chavales, como estáis? Bienvenidos a Carly Giles, tu vídeo, yo soy el Tido Giles Y hoy os traigo un nuevo vídeo para el canal Super, super guapo en el cual Voy a explicar y voy a enseñar una cosa Que ha metido, que lo mismo no lo sabes O si lo sabes, así que te voy a enseñar como es Decido chavales que en este vídeo estoy haciendo un sorteo De 3 cuentas de 28.000 pavos cada una Con la mayor skin que he podido comprar Sigamos en este vídeo en menos de 24 horas A 5.000 likes Decido chavales que para participar es super sencillo Lo único que tienes que hacer es dar un pedazo de like, suscribirte al canal Activar la campanita, comentarme aquí abajo Lo que quieras, más tu y de plataforma Y tu plataforma Y por último seguirme por Twitter, Instagram y ser super activo Por esas redes sociales, ya que te tienes que hacer ver Y de ahí cogeré los ganadores Así que antes, dicho esto, empezamos Con el vídeo Muy bien chavales ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Yo la verdad que estoy bastante Bastante bien y hoy os vengo a enseñar una cosa Súper sencilla, ¿vale? Que han metido, lo metieron hace una semana Pero yo me he dado cuenta hoy Y la verdad que os quiero hablar de ello Ya que está bastante guapo Y se viene una cosa muy, pero que muy guapa Dentro de Fortnite En primer lugar, deciros que estamos aquí en mi consola Lógicamente, pues si no estaría la vuestra Bueno, dejadlo, ¿vale? Estoy en mi consola, ¿vale? Y en este caso os quiero enseñar una cosa nueva Que han metido Ya que como sabéis, Fortnite, pues Se lleva hablando muchísimo tiempo De que se pueden regalar skins Que está dentro del juego Que está dentro de los archivos Pero nunca se llega a completar ¿Eso qué es? Eso exactamente está justamente aquí En configuración Si nos venimos aquí Y nos vamos al muñequito Han metido una nueva cosa Que lo mismo no lo sabías O lo mismo ya lo sabías Pero eso es un vídeo súper cortito Y tampoco me quiero aquí alargar A los 10 minutos Como os gusta a vosotros Quejaros En conclusión, ¿vale? Si nos venimos aquí Y os vais abajo Pone algo de regalar Es decir, podemos poner que no O podemos poner que sí Puedes recibir regalos de otros Sí o no Sinceramente todavía no han metido Por así decirlo La opción de tú poder regalar Pero se han metido la opción De tú poder recibir Es decir, por ejemplo Hay un día que de repente Pues te llega algo Y te llega un regalito Muy, pero que muy fresco En este caso sería eso, ¿vale? En este caso yo no voy a tocar nada Lo voy a dejar como sí Le voy a dar a restaurar Le vamos a dar a volver Y ya estaría, ¿vale? Sinceramente eso va a estar Muy, pero que muy guapo Y muy, pero que muy chulo Poder regalar esquina a un amigo Pavos a un amigo O ese tipo de cosas Lo que sí me llama bastante la atención Es que no sé si se va a poder Regalar esquina o pavos A enemigos Eso puede estar bastante, bastante bien Así que chavales Hasta aquí el vídeo de hoy Ha sido un vídeo bastante cortito Explicando este tipo de cosas Solo este tema Ya que tampoco quiero alargar mucho este vídeo Y chavales Dicho esto Da un plazo al like Suscribido si no estás Y nos vemos mañana En el siguiente vídeo Adiós chavales Chau